Ovejas, cerdos y hasta patos. Todo esto y más es lo que podemos encontrar en la exhibición temporal del Team Marín, La Granjita. Entre risas y alegría, los pequeños tuvieron la oportunidad no solo de tener un contacto directo con los animales, sino también aprender un poco más de ellos. El objetivo principal de esto es para que los niños aprendan a conocer un poquito sobre la especie que tenemos acá de diferentes mamíferos. Y además un poco sobre las nuevas remodelaciones dentro del Museo de los Niños. Estamos remodelando varias exhibiciones, tenemos nuevas exhibiciones temporales, vamos a tener nuevas exhibiciones también, y en específico una nueva fachada, algo nuevo para todos nuestros visitantes, así que los esperamos. Y como dicen, es más divertido aprender jugando, así lo confirma el pequeño Dieguito. La oveja, la cabra, me gustó también la hormiga, como también se le llama, y los conejitos. ¿Qué aprendiste? Aprendí a cuidar a los animales. Y la emoción no solo contagió a los pequeños, los padres de familia que asistían al evento también gozaron al máximo. Lo hemos disfrutado bastante los niños y nosotros también como mamá, lo hemos disfrutado bastante. Maestros afirman que este tipo de actividades son de suma importancia para el aprendizaje de los chiquitines. Esto les aprovecho mucho a ellos porque, o sea, lo ven todo en vivo, ¿verdad? Entonces ellos vienen de muy lejos y vemos que la enseñanza pues es productiva para ellos. Una experiencia única e inolvidable, donde se puede explorar, descubrir y experimentar. Es lo que se vive en el Team Marine. Con imágenes de Walter Rivera, Stephanie Carballo, Noticias 4 Visión.